¡Yeah! ¡Jejeje! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ah! 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 Señorita Pérez ¡Tres milímetros sobre las canillas! ¡Fuera! López El cabello dos milímetros bajo las orejas ¡Párense, mujercita! ¡Fuera! Oiga, eso es sexista Yo vine aquí a aprender ¡Vente! ¡Muy! ¿Qué carajos es esto? Para eso me pidieron el aula Están grabando, ¿verdad? Tengo la mucha ¡Atrátenlo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Lo quiero con vida! Búscate otro lugar, idiota Tranquila, no nos van a encontrar ¡No! ¡No! Ay, no entiendo nada ¡Me la hago! Loco, aquí tenemos wifi ¿Cierto o no? Estas son las fórmulas que tienen que aprenderse para el examen El que copió, copió Y el que no, no Y esto es lo que deben aprender para el examen Oye, ¿mandarás la foto? No, se me acaban los datos ¿Viste el ensayo profundo? Lo hice con mis lágrimas Pérez, le pedí empastado, no anillado Se jodió ¡A repetir todo de nuevo! Pero me gasté todo lo del mes en el anillado Pérez, es el quinto supletorio Solo le dije que haga un dibujo de sus vacaciones ¿Qué diablos es esto? Representa el vacío dentro de mí La mucha huevada también Y usted, López Quítese el plátano de la pared Esto es arte Con ustedes El escritor más importante de nuestra época El Dr. Palacios Yo de grande quiero ser como él Con esas notas, López ¡Ni en sueños! Ahora con ustedes El reconocido tiktoker Kevix Yo de grande quiero ser como él Ay, yo también ¿Qué les pasa? Antes invitábamos a gente decente Hombres de ciencia Artistas de verdad Genios de la literatura Ahora youtubers Tiktokers ¡Puro mamarracho nomás! Oiga, pero si yo gano más que usted ¿En serio? Buenos días con todos Ya pueden sentarse La costumbre Pasemos lista Camila Albán Presente, profe Pablo Cepeda Yo, profe Lorena Flores Presente, profe Carolina Gutiérrez Aquí Esteban Martínez Presente Javier Obando Presente ¡Ves, mi pueblo! ¿Qué estás haciendo cocinadas con esas otras indagas? No, mamá Pero esta vez sí estoy en clase No, señor Toma por sucio Por muerto No, 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 señor No, no, no ¡Es clase, señor! Toma Ya nada Igual se iba a quedar de año Alberto Ramírez Presente Ay, sí, qué chingos ¿Cómo sería? Ey, ey, ey ¿Usted quién es? ¿Qué hace? Aquí no es la fiestica Esto es una clase en línea ¡Fállese de aquí! No, 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 no Bueno Empecemos una vez La lección de hoy Por eso es súper importante ¿Qué? Y esto va en el examen Profe, perdón ¿Puedes repetir? Está bien Pero solo una vez más Les decía que Y sin eso no me pasan de año Pero, profe ¡Estudiete! Flores, no lo voy a repetir otra vez Deberían aprender a Martínez Que siempre está atento ¡Qué buen muchacho! Tranquilo, yo te explico Verás Sencillo, ¿verdad? Pues sí Avancemos, ¿sí? ¿Qué es eso? Ramírez Sí, profe Tienes que hacer eso justo ahora ¿Qué opina, profe? Es que hasta ahora estoy desayunando Al menos puedes apagar tu micrófono Sí, claro Ay, este viejo mamón Solo porque es el profesor Ya no me deja desayunar ¿Qué vas, tío? Ramírez, apagaste la cámara Pero no el micrófono Perdón, profe Ahora apagaste el micrófono Pero no la cámara Perdón Directo al grupo de WhatsApp De los padres Profe, perdón Una preguntita Sí ¿Va a calificar la tarea? Lorena, ¿qué pasa? Eso es traición al curso Uno nunca tiene que preguntar Por los deberes Es el profesor El que pregunta Es cierto Eso me lo hubieras pelado La ñoña de Camila Sí Igual del chupamedias Que Camila Son más lambonas Lo que hagan a uno Que no hace el trabajo A ver, chupamedias No Aplicada Que es distinto Y no es mi culpa Que ustedes no traigan la tarea Además ¿Por qué la cogen conmigo Si la zapa es Lorena? Ay, perdón Yo solo quería preguntar Si valía cómo presentar la mano Porque es que se me fundió la compu No se puede Profe, pero le puse brillitos ¿Y cómo piensas mandarme la tarea? ¿Por correo? Ya sé Saquen la captura ¿Ya la tiene? Que no Profe, yo le mandé por correo Y por eso tiene cero ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Un pedo? No, idiota Lo otro Cepeda Estás en el baño Claro que no Seguro Bueno Tal vez Que cochinada Que cero Cochinos ¡Vaya, que buscan mis tapas del baño! ¡Llegón! ¡Mamaya! Un momento Un momento Haciéndose muy decentes Y muy recatados Y apuesto A que ninguno de ustedes Tiene ni siquiera puesto Los pantalones ahí abajo ¿Qué? Ay, no, 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 a ver No, 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 a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miren Sé que recibir clases en línea No es fácil De hecho ahora Nada lo es Pero créanme Cuando les digo Que a pesar de que sean Unos vagos Unos indisciplinados Unos ociosos Unos patanes Los extraño Y honestamente hablando Estoy harto De este encierro Y también estoy agradecido Porque tengo una casa Una computadora Internet Al igual que ustedes Que tienen el lujo De tener clases en línea Que es algo que muchos estudiantes No pueden Valórenlo Y por favor Podemos concentrarnos Además es viernes Tienen todo el fin de semana Para hacer lo que les dé la Perdón ¿Hoy no es jueves? Hoy es miércoles, ¿no? Padrutos Hoy es lunes Mamá, ¿hoy qué día es? Hoy es domingo Pendejo Hoy es domingo Chao Chao, profe Nos vemos ¿Qué, papi? ¿Ya o qué? Tú, pendejo Que asomas demasiado temprano Pero sí Ya se conecta el resto Cinco Siete segundos No puede ser Terminaste antes de lo que yo termino Siempre lo mismo con esta tontera Mis trabajos ¡Apúrate! Gómez No le escucho, profe Hoy mismo Sí, profe Unos retoques más Y ya termino Excelente, Gómez Excelente La imagen es tan nítida Que se le veía la caspa al profe en el bigote Yo aquí, Gómez Solo desactivé la cámara Y si descaspa Subir archivo Y bien ¿Qué? ¡Listo! Pero si ya te borré todos mis archivos Te acabo de cargar ¿Con que así se siente tener tiempo? Es hermoso ¡Qué drásticas, papá! ¡Toma! 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 ¡Mamá! ¡Vamos, vale! ¡Tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! ¡No te jorgues, por favor! ¡Tú puedes! Sí, dale Concentración Te juro que no voy a toquearla a mi ex ¡Halo, Kip, no es el nombre! ¡Bravo, muy bien! De ley le sorprendió a mi ex Siempre quiso que aprenda Kicho Y alemán No estoy jugando a ningún juego No estoy viendo ningún video Igual te recalientas No voy a llamar a ningún técnico Porque de recién te cambié procesador ¿Qué quieres de mí? ¡Sonríe, vamos! ¡Que nadie te quiere tu sonrisa! ¡Tu culpa nunca más! ¡Voy a volver a sonreír! ¡Sonríe! ¡Vamos! ¡Sonríe! ¡No te paren! ¡Ramos! ¡Todo es actitud! ¡Adiós, tío Pedro! ¡Tía Rita! ¡Adiós, deberes, documentos! ¡Gancho, Rubén, Kevin, Patty, Jorge y Lili! ¡Chao, primos! Música, imágenes, chao aplicaciones y películas Nos vemos de Lenita, Juan Carlos Cuídate mucho, Marianita Saludos a la Agustín y a la Valentina Nos vemos en los favoritos programas de edición y archivo ¡Adiós, Bobby! Adiós, recuerdos de mis exes ¡Va! Ay, mi amor, en serio tenemos que hacer esto A ver, Julián, ya fuimos a ver a tu familia Ahora toca la mía Por eso, ¿cómo eres suficiente? Ay, qué pereza ¿Eh? Aquí no hay nadie ¡Vámonos! ¡¿Dónde, hijo de p***? Ay, no, ahora sí me jodí Mi vida está pasando frente a mis ojos Ay, no, mejor no Ahora que me acorda, mi vida es una hueva ¡No, sí, no, papá! Él es Julián, mi novio ¿Sí? Hola, Julián Julián, mucho gusto Eso, Rodrigo Casi me confundo contigo Pensé que eras ladrón Como me pasó con el lechero ¿Cómo? ¡Qué mala leche! Bueno, muchacho, entremos El almuerzo está servido Ay, señor, ¿no será mucha molestia? No es molestia, muchacho Será un placer que nos acompañes Además, la mesa está servida A ver, a ver Uuuh, aniñado Sabrás disculpar La casa es pequeña Pero el corazón es enorme Pequeña Ch, ch Se topara esa casa de narco Oye, ¿y si de verdad es narco? ¡Pastirazo! Bienvenido Permiso, permiso, gracias Solo vamos a comer los tres Pero, ¿y el resto de la familia? Mi mamá ya no está con nosotros Mi amor, te entiendo Ayer mi mamá ya no está con nosotros Porque salió del país con mi hermano Sí, mañana trae el cuerpo ¿El cuerpo? Todo bronceado porque se fue a Acapulco Pero mi hermano se queda Ah, porque se va a quedar con unas nenas, ¿verdad? No, se queda porque le encontraron medio kilo de drogas en la maleta Tiene problemas de adicción y lo mandamos a la recuperación Lo cogieron preso ¡Insensible! No, 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 perdón, perdón, perdón Yo no sabía ¿Y con quién vamos a comer? Con mi hermano Ah, pero no, que estaba preso por drogo ¡Insensible! No, 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 perdón, perdón, perdón No, él es mi hermano menor El tranquilo de la familia El que viene es mi hermano mayor Campeón de MMA y ex convicto Steven Ya... ¡Moraleja, moraleja! Moraleja, moraleja El que tenga huevos ¡Que se proteja! ¡Hijo de p***! ¡Que el golpe se proteja, no en huevos! ¡Ustedes son huevos puertos! ¡Chiii! Pues no había aguantado mejor los golpes ¿Eh? Aparte de que tenía más plata Era más guapo ¿Qué? Y por lo que sentí La tenía más grande ¿Más grande? Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, todo bien Nada, nada que una cirugía de huevos no resuelvo Hijo de p*** Corriste con suerte A su ex lo mandó al hospital Se lo merecía, ch*** ¿Sí? ¿Quién le manda a serincha de chancladura? ¿Quién? ¡Ah! ¡Vaya, linda a tu papá! ¡Vaya, linda a tu papá! ¡Ah! ¿Por qué mejor no nos sentamos a comer, ah? Sí, ya, ya Ok, solo espérame un ratito, ¿ya? ¡Ya nada! ¡Ah! ¡Ya está el c***o! ¡Va a goler mal! Bueno, José Eh, Julián Eso, Ramiro ¿Qué deseas? Lo que sea su voluntad Contar que no sea por ensalada Ay, qué huevada En esta casa somos vegetarianos Súper vegetarianos Oye, este ¿Cuántas camisetas tienes ahí? Full Ya Ser vegetariano me ayudó a mantenerme Como el mejor reservista del ejército Ajá Cuando me retiré Fueron siete muertes confirmadas Ya Pero papá, tú no fuiste combatiente Sino cocinero Ok Igual fueron siete muertes confirmadas Ah, bueno Y hoy te preparé Eh, lo mismo que en aquel día Cuando me despedí Chuta Ya le di un poco al perro y me encantó ¿Sabes? ¡Ay no! ¡El perro de los Karim! ¿Saben qué? Se acabó A ti solo te conozco una semana Usted es un viejo asesino Y tal vez narcotraficante Y tú, tú tienes muchas camisetas Además El ballenita nunca será mejor que el chancladura ¡Hasta nunca! Julián, Julián, un momento ¡Soy ramiro! No, no, espere Ahora sí le atinó Muchacho Creo que como familia Te debemos una disculpa A ver Mira, ella es mi hermanita Ajá Y verla crecer y tener un novio Es difícil Pues sí, así pasa Discúlpalos Mi familia no es perfecta Pero No Intentamos serlo Sí A lo mejor esa es la metáfora de esta historia ¿No será moraleja? ¡Aquí tiene huevos que se proteja! Ahora sí le atinaste Mis amores Repitan conmigo Nada me perturba Nada me perturba ¡Niña! ¡Tengo hambre! Nada me perturba Mi mamá me dijo que me ibas a dar de comer Nada me perturba Nada me perturba ¡Ay! ¡Se murió! Nada me interrumpe Jugar me relaja ¿Estás listo, mijito? Sí, amiguito Nada nos perturba ¡Dale! ¡Mátalo! ¿Dónde estamos, mijito? ¡A tu derecha! ¡A la derecha! ¡A tu otra derecha! ¡Sabe que soy mi lecho! ¡Si te digo derecha! ¡Es mi izquierda! ¿Cómo te puedes llamar, mi amigo? ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Es bellísimo Mis amores Hoy les traigo la receta secreta para adelgazar un batidito Un batido sencillo, simple, pero sobre todo rápido de hacer En la licuadora vamos a poner agua pura, semillas, nuez de la India, un platanito, frutos secos, frutilla, apio, rábano, huevos Antioxidantes, oxidantes, espirulina, repollo, miel, abejas, propolio, pimienta y por último, y lo más importante, la leche ¿Cómo vamos a hacerle si leche? Pero eso sí, tiene que ser de soya porque si es de vaca, todo lo anterior habría sido en vano ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Váguese! 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 Ahí va, eres tu propio jefe ¡Tienes tu propio jefe! ¡Vamos! ¡Váguese! 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 Bueno, amigas como ustedes, que ningún ví**os nos separe ¡Salud! ¡No! ¡Ya no hay nada! ¡Ah! Sí, un tocachín que lo vivimos. ¡Ah! Deleí sobre algo de ahí. A ver, a ver, a ver. Esto se ve muy pesante. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Qué suerte! ¡Mmm! ¡Pedía salchicha! ¡Qué suerte! ¡Gutela! ¡Qué suerte! ¡Ay no! ¡Qué triste el final de Fred! ¡Ñaña! ¡Me toca ver la tele! ¿Cómo puedes ver la misma serie tantas veces? ¡Cállate! ¿Qué? ¿Ya se acabó? Las películas independientes tres horas no pasó nada. ¡Ay! Hasta me dio hambre. ¡Oh, cachín! ¡Me trajiste motela! ¡Tengo una servilleta! ¡Qué payaso! Amor, encontré esta foto que te tomé cuando recién nos conocimos. Sí. Oye. ¿Estás bien conmigo? Sí. ¿Por? No sé. Es que últimamente siento... como que estás distante. Ay, amor. Estás imaginando cosas. No lo sé. Nunca había hecho algo así. ¿Y si nos descubren? Bueno, hagámoslo. Pero tenemos que usar protección, verás. No vaya a ser que... Si quieres, te la muestro. ¿Ves que es una pistolota? ¡No! ¡No, tía! ¡Ábreme! ¡Ocupado! ¡Ábreme ahorita! ¿Qué pasa? ¿Con quién estabas hablando? Ay, amor, como un amigo. Ay, ¿dónde se ven los mensajes? Aquí. Gracias. ¿Qué haces con mi celular? ¿Tienes algo que esconder? No, pero es mi celular. ¡A mí no me engañas! Últimamente pasas metido en mi celular. ¿Con quién te escribes tanto, ah? Es con esa oxigenada del TikTok, ¿verdad? No, amor. Eso no es un juego. ¡Ah! Eso es lo que las mujeres somos para ti, no. Un juego. Eres un asco. Pero de verdad es un juego. Mira, se llama Free Fire y es full chévere porque... Mentira, porque yo te escuché que le decías a alguien en el baño que nunca has hecho eso y que tienes miedo a que te descubran. Estaba hablando con el Pepe. Estábamos jugando online y él quería meterse a una casa, pero tenía miedo de que los enemigos nos descubran. ¿Y por qué le decías que usen protección? Me refería al chaleco antibalas. Por eso estaban hablando de una pistolota. Ya decía yo, porque pistolota, pistolota, tampoco. Oye... ¿Y ese Free Fire se puede jugar para dos? Sí, si quieres te enseño y podemos jugar juntos. Como somos novios de la ley vamos a hacer un equipo maldito. Sí, como nos conocemos tan bien, ningún equipo nos va a poder ganar. ¡Hadámoslo! Amor, oye, ¿cómo cambiaba el arma? Presiona el arma. Ay, ¿en cuál arma? Eh, ¿en el arma qué? No, espera, no te metas ahí. Te van a matar. Me mataron. A mí también. Ay, no importa. Igual hay algo en lo que nadie nos gana. Ah, sí, y... ¿y qué será? Chuta. Creo que sí eres mejor en el Free Fire. Mi amor, que es esta belleza. Gracias. Se ve riquísimo. Ay, amor. Esta cuerda por fin me dio el tiempo necesario para aprender a cocinar. Ay, vamos a probar. Ay, qué delicia. Y eso que no has probado el suplé que tengo allá en el arma. ¡Uy! ¡Exagerada, mi hijo! ¡Abaste, solo moriste! Ay, qué maravilla ver un levantado temprano. Irene, ya, levántate que son las 2 de la tarde. ¡Ay, no jodas, mi cuarentena! Y... Fin. Ah, un libro más. Muy bien, Santi. Aprovechando el tiempo. Ay, un videíto más aprovechando el tiempo. ¡Ah, Santiago, otra vez! ¡De verdad, necesito entrar al hermano! ¡Ay, un ratito que ya acabó! ¡Qué bello, vecino! ¡Me hizo llorar! ¡Qué hermoso! ¡Listo, vecinitos! ¡Aquí nos va otra! Desde que te mandó... ¡Ya, cállese! ¡Ya, cállese! ¡Ah, gané! ¡Te ganaste primero! ¡Ganaste! ¡Gané! ¡Me enseñaste bien! ¡Ah! ¿Cómo se dice hotel en alemán? Hotel. Ay, muy bien, Santiago. Vas a salir bilingüe de esta cuarentena. ¿Cómo se dice morocha en alemán? ¡Ah! ¡Me huy! ¡Cantino! ¡Ay, ya! ¡Un ratito que ya acabó! Ay, qué delicia pasar tanto tiempo juntos. Amor, es que es como una segunda rueda de mí. Yo sé tanto así que no quiero que se acabe la cuarentena para que podamos estar... ...juntos. Por siempre. ¡No! 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 ¡Hablas con mi abogada! ¿No crees que mi abogado también está en cuarentena? ¿Por lo menos puedo usar el baño una última vez? ¡No! ¡Esta vez me toca a mí! ¿Cómo se dice morocho en alemán? Y así resuelven el trinomio cuadrado perfecto. ¿Entendieron? Igual esta pendejada no les va a servir para nada en la vida. Bueno, se acabó esta huevada. Los descolados pueden salir porque nadie les va a firmar la camiseta. ¡Pum! ¡Padre! Igual todos me caen mal. Uy, necesito recargar. ¿Qué más, mijín? Oye, asoma las vacaciones para verle a tu ñaña. Chuta, mijín. No me caes muy bien. Así que te voy a mentir diciéndote que lamentablemente nos vamos de vacaciones a Cancún. ¿A Cancún? Nadie te va a creer. Si no tenías ni los siete dólares para pagar la camiseta de deportes. Acolítame con esto y yo le doy like a todos tus videos ridículos de TikTok. Bueno, un like es mejor que cero. Así que... ¡De una! Me voy a despedir de ti con un abrazo porque soy un hipócrita. ¡Ah, yo también! Igual lo hago por tu hermana. Es lesbiana de closet. Tranquilo. Yo no soy tan heterosexual. Pero, profe, solo son diez puntos. No, Elena. No te puedo ayudar. Soy Lorena. Eso dije. Además, yo necesito ese dinerito extra para mi divorcio. ¿Qué no estudiaste? Medio pereza. Sabía que teníamos un mes para estudiar y lo dejé todo al último. ¿Otra vez? Ay, bueno. Igual mi papi le va a venir a sobornar con una botella. ¡Aquí está la botella! No quería escribirte nada, pero lo hice para ver si así dejas de bulearme. Si eso me hace sentir mal y no logro lidiar con mis sentimientos, entonces sí te voy a tener que golpear para desahogarme. ¿Ya? ¿Eres el más chévere? Nunca cambies. Voy a fingir que no estoy conmovido, pero es lo más hermoso que alguien me haya escrito. ¿Te puedo dar un abrazo? No. ¡No! Estaba esperando hasta el último momento para cagarles las vacaciones. Me van a completar todito el compendio de matemáticas y el de sociales hasta volver a clases. ¡Salud! Ok, ahora voy a decir los nombres de los que se jalaron el año. ¡Benítez! Tú no tienes malas notas, pero me hiciste la vida imposible todito el año. ¡Así que te cagas! No tierres. Pues a mí me caes mal, así que también te cagas. No. Suárez, eres la peor alumna de todo el aula. Pero la botellita estuvo buena. Igual te quedas. Lore, no es el momento y no me importa si estás incómoda, pero como es mi último día de clases, quería saber. No es el último porque vos también te quedaste de año. No. No. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a leer el comentario de Jean CM en Vida de Colegio Antes de Ahora. ¿Qué dice? Enchufe. Hoy terminé con mi enamorada. Gracias por mejorarme el día. Tengo algo que decirte. Nuestro equipo de profesionales en rastreo digital encontró el comentario de Fabi López. Enchufe. Hoy terminé con mi enamorado. Gracias por haberme mejorado el día. Yo creo que deberías volver con ella ya que no hay nada más bonito que ver los videos de Enchufe. ¡Changadito! Así bien romántico. Abrazadito. Besito. ¡Ah! ¡Eso! EnchufeTV estrenes queches los miércoles y domingo. Suscríbete si te gustó y si no, pues... Bien hecho. Carajo. Eso. Te quiero. ¡Chao! No. 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 No.